Con su autorización, diputado presidente, me pareció muy autosuficiente, casi prepotente, la intervención del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, casi pareciera que le tenemos que pedir perdón, no sé por qué. Seguimos en lo mismo, no vamos a fondo, la parte técnica, la parte legal y no es el problema de fondo, es político, es de la situación que vive el país. Algunos elementos habrá, mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, auditorías en tiempo real, el plazo de prescripción de las sanciones administrativas de tres a siete años, la ratificación por el Senado del Secretario de la Función Pública, pero tiene muchos vacíos y puntos que lo hacen realmente un tema muy secundario, yo no lo veo como algo de gloria nacional, ni para ponerle una placa no sé dónde, en un recinto imaginario, no incluye al presidente, las leyes secundarias tienen de plazo un año, las locales año y medio y la ratificación del secretario y otros cargos que aquí se crean, pues está reservado en el octavo transitorio a que se quedan los que están, es decir, Virgilio Andrade se queda, ¿cuándo lo va a poder ratificar el Senado? Cuando nombren otro, seguramente cuando acabe el sexenio con otro presidente y con otra Cámara de Senadores, eso es lo concreto. Ahora, la parte política, yo digo que es poco y que no hay voluntad de las élites para abrir un camino de renovación nacional, ese es el punto concreto, el diagnóstico, la voluntad y el compromiso de las élites, porque tiene que venir o viene de fuera la transformación de México o ahorramos mucho sacrificio, posponer y se toma la iniciativa desde adentro. Para eso necesitaríamos un presidente valiente, élites comprometidas, con sensibilidad social y un entorno adecuado para ello, que es lo que no se está viendo, que dejen de pagar facturas, que rompan con intereses de la oligarquía y que realmente abran el camino del país a un sentido de revolución. Todo se pospone, se acude al traición, al gatopardismo, al gradualismo. El gradualismo estaba bien en los noventas, al inicio del dos mil con la transición tal vez, pero no a estas alturas del desarrollo de nuestro país, con todos los rezagos de desigualdad, de violencia, de rasgos de estado fallido que tenemos. Es eso de que algo es algo, ya empezamos, falta un poquito, pero ya metimos otro poquito. Eso me parece realmente una tomadura de pelo y es seguirnos dando entre nosotros a tole con el dedo. Y efectivamente, vivimos en una especie de estado fallido, en una especie de estado fallido. Hay 20 ejemplos, pero no hay tiempo. Y falta esa voluntad para tomar iniciativas trascendentes. Prefieren encerrarse en el poder y exponer a México a más violencia, más desigualdad, más injusticias y más saqueos del erario y de la riqueza nacional. Este sistema puede ayudar o no, pero no es la salida de fondo en este y en otros temas. Me parece que queda pendiente ir al corazón de los problemas y efectivamente contribuir con una mejora sustancial, profunda de las condiciones de nuestro país. La clase política, la mayoría y las élites siguen quedando a deber mucho a los mexicanos, confiando en que pase el tiempo, en que todo se calme y que entonces ya veremos qué sigue. Como dijo el propio Peña Nieto ayer o antier, siguen la mayoría nadando de a muertito. Es todo, diputado presidente.